Margarita finalmente reconoce el triunfo de Abel, pero lo reconoce y al mismo tiempo lo desconoce. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque ella da un mensaje en el cual le indica a su equipo que se integre a la campaña, pero no menciona el nombre de Abel Martínez. De la misma manera que lo hizo Danilo Medina cuando Leonel se fue del partido y en una intervención frente a parte de los miembros del comité de base y el comité central habla de la situación sin mencionar a Leonel. Pero en el caso de Margarita, usted podría decir, bueno, realmente ella no tiene un peso político que justifique que si ella hace crisis, el partido como tal se comprometa. Y yo le diría, bueno, mire, usted está equivocado. Y no por el peso en sí de Margarita, sino porque hay un elemento que es evidente, no estamos, o muchos más bien, no están tomando en cuenta. Hay crisis con Margarita Cedeño. Ella no reconoce el triunfo de Abel. Lo digo en la práctica, porque al menos de eso que ella hizo, yo quiero que ustedes sepan que eso fue a solicitud del partido. Ese mensaje que envió Margarita, eso se lo pidió a ella el partido, o más bien el comité político. Y a Margarita le recordaron la condición en la cual ella llegó a ser miembro del comité político. A ella le recordaron que ella ingresó a ese comité en condición de esposa de Leonel Fernández. Entiéndase que ella es una cola. Y que después, cuando su esposo se fue, en condición ella de vicepresidenta, y cuando el partido abandona el poder, nadie estaba de humor para decirle, mire compañera, ya se acabó. Usted no pertenece a este comité. Pero eso lo hicieron evidentemente con su segunda, porque ahora se lo sacan en cara. Y usted se preguntará, ¿cuál es la situación de peligro que representa Margarita Cedeño? Señores, yo he dicho aquí que esa consulta del PLD no tiene respaldo legal. Y que por lo tanto, en el año 2023, cualquier persona en el PLD que diga, yo quiero que me hagan primaria, porque yo quiero participar. Hay que hacerle primaria, porque esa persona sí cuenta con el aval de la ley. ¿Y qué es lo que está pasando con Margarita? ¿Qué es lo que está llamando a preocupación? Que se está viendo que está somatizando tan mal esa derrota, que ven que Margarita se convierte de repente en algo indescifrable. Entiéndase, Margarita está comunicando incertidumbre hacia afuera. Y eso está preocupando en el entorno de Abel Martínez. Yo no sé Danilo Medina, porque para ser franco con ustedes, no me queda claro cuál es el juego de Danilo Medina de cara a Margarita con esta crisis. Entiéndase, uno podría decir, bueno, Danilo Medina está manipulando esta crisis para sacarle partido, para hacer sosobrar. Yo no sé. O sea, no sé cuál es la postura de él, pero de cara a una visión de poder, de cara a volver a conquistar las escalinatas del Palacio Nacional en el 2024, es evidente que se necesita un partido unido, sin fricción. No tener a una personalidad política como Margarita, haciéndose la víctima y comunicando como que a ella la colocaron en un tercer lugar adrede. Eso no es conveniente. Un partido en la oposición necesita estar unido, que se divida cuando llegue al poder, en esa lucha que se da por el botín del Estado y la repartición del mismo. Eso es cuando llega al poder. Pero mientras no, mientras estén afuera, tienen que estar unidos. Y Margarita con esa cantaleta de que ella es la primera en el corazón de la gente, aunque la colocan en tercer lugar y que ante su equipo no mencione el nombre de Abel Martínez. Eso es un metamensaje. Únanse, pero no se unan. O más bien, intégrense, pero no se unan al equipo. Eso es lo que Margarita está, digamos, comunicando a su equipo, porque no es que sea tampoco un equipo con una estructura sólida. Su estructura era la de Danilo Medina, pero ella tiene su equipo. Ella tiene gente de confianza y tiene gente que movilizar a gente. Y a esos es que ese mensaje le llega. Ahora bien, el asunto está calando a un punto tal que se hizo necesario la mediación. ¿Y de quién la mediación? Bueno, Gonzalo Castillo tiene un gran amigo que es, a su vez, amigo. Y cae bien a Margarita. Y este no es otro más que Gonzalo Castillo. Sí, señores. Gonzalo Castillo ahora mediando para que Margarita se integre totalmente. Para que Margarita disipe esto. Porque lo que se teme, oigan que lo estoy diciendo hoy, lo que se teme es que en el 2023, Margarita salga con el casete de que hay que hacer primaria. Competir entonces con con Abel Martínez. No es que pase, es que se teme eso porque ella está, reitero, comunicando incertidumbre. No es convincente que Margarita finalmente haya aceptado el triunfo de Abel Martínez en la misma línea de cómo lo hizo, por ejemplo, Francisco Domínguez Brito y Karen Ricardo. señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a Viaja Tools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precio, sino también a nivel de variedad. arma tu coro, tu coro con Viaja Tools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a Viaja Tools que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un súper palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el súper palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, ¿cierto? Pero el súper palé del lotedón es el único que te ofrece 3 formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas 3 mil pesos cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas 300 pesos por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes. Amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti. Y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de Impolíticamente Correcto en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible, conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despaquear eso que quieres compartir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Bueno, básicamente una simple comisión de venta. Se ha armado un lío con el tema de la cerveza La República de Santiago Matías Salofoque. Inicialmente se coló la información de que el proyecto no era de él, sino que era en sociedad con la familia Brugal. Luego un señor de nombre Franklin Báez Brugal, quien es el CEO de Vinícola del Norte, le aclara a Marino Zapete que no se trata de la familia Brugal, sino que es de él. Franklin Báez Brugal, quien se asoció con Santiago Matías Salofoque para sacar a flote este proyecto. Ahora bien, él no le especificó a Marino Zapete en qué consistía esa alianza. Pero lo que estoy viendo aquí es que por lo visto ha causado sorpresa que digamos un empresario dominicano que estará acostumbrado a hacer negocios con otro tipo de gente, de repente se asocie con Santiago Matías. Eso es lo que queda del comentario que hace Marino Zapete sobre esto. Y por eso la necesidad del señor Franklin Báez Brugal de reiterarle a Marino Zapete que él lo que hizo fue una sociedad y que él confía plenamente en Santiago Matías y que antes de ambas partes hicieron legalmente lo debido para constituir esa alianza. En todo caso, y aclarado esto, el hecho de que no se trata de la familia Brugal como tal, sino de un señor empresario que es también de apellido Brugal, que es el CEO de Vinícola del Norte, aclarado eso, yo que no soy muy consumidor de cervezas, lo hago muy puntualmente de cada año un día, pero igual lo hago. Pero descubrí, por ejemplo, que no es que yo rechazaba la cerveza, sino que básicamente no me gustaba la cerveza, presidente. Pero para descubrir eso, tuve que probar otras tantas cervezas cuando se dio la apertura en el mercado local. A raíz de la compra que hizo la gente de Inbefhausen, lo que antes era Inbef, hoy es Inbefhausen, pues esa gente compra la cerveza presidente y termina introduciendo al mercado local decenas de marcas con las cuales nosotros no estábamos familiarizados. Y yo no fui el único. Yo no fui el único que descubrió que había cervezas que tenían por la milla mucho mejor sabor que presidente. Y ahora llega esta cerveza, bueno, pues perfecto. De la competencia, lo reitero, el único que se beneficia al final del día es el consumidor. Y por lo visto, hay una parte del empresariado que no estaba preparada para ver a Santiago Matías haciendo sociedades con precisamente un empresario que quizás no pertenezca a esa élite, a esa plutocracia, pero que será suplido de ellos en algún sentido, porque Vinícola del Norte es una empresa que reconocemos en este país ya durante por lo menos 20 años de ejercicio. Yo digo 20 años porque eso es lo que ya vemos contando, pero con toda seguridad, Vinícola del Norte tiene más de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!